Bueno, a ver, vamos a seguir con Temita Capaz este lo conoce Nombre del disco, a donde quiera Hoy desperté, sin ninguna alternativa Que me indique que sé, mucho hoy Que soñé, que en mi sueño aparecías Como siempre imaginé Y pensé, ¿qué puedo hacer? Si arriesgarme a tenerte O olvidarte sin saber Ya puede ser Parar El día que amas es a todo Que me ayude a vivir Yo ya no quiero resignarme a perderte Sin mis ojos para verte Donde yo quiero Y por si aquí soy Me llevo con ese abrazo Donde yo quiero Amor No me preocupa Seguir por esta ruta Sin conocerse va Te busqué Por todos esos lugares Que aduvimos una vez Por eso Hoy Te encontré Y mis brazos se ajustaron A la medida de tu piel Y piense Y piense Que puedo amarse Si arriesgarme a tenerte O olvidarte sin saber Que puede ser Para el viaje más sensato Que me ayude a vivir Ya no quiero resignarme a perderte Si mis ojos van a perder A donde yo quiera Y por si aquí soy Me llevo con ese abrazo A donde prefiero No me preocupa Seguir por esta ruta Sin conocerse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!